Esta noche es algo muy diferente a todas las noches. Ya son muchas las peticiones de todos sobre qué onda con los Nahuales. Y la única forma que yo puedo explicarles algo es acudiendo a un lugar donde se conoce o se sabe que hay Nahuales. Tenía una idea, no sé, sobre esto de los Nahuales. Tenía un pensamiento. O sea, había algo, ¿no? Como que eran brujos que se comunicaban con sus propios Nahuales. Pero he descubierto algo muy interesante. Ahorita les enseño. Que el Nahual, también llamado Nahual o Nahual, dentro de las creencias mesoamericanas, es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad como el animal mismo que hace las veces de su elter ego o animal tutelar. Una mujer cuyo Nahual fuese un cenzontle tendrá una voz privilegiada para el canto, pero no todo tiene un contacto tan leve. Se cree que los brujos y chamanes del centro de Mesoamérica pueden crear un vínculo muy cercano con sus Nahuales, lo que les da una serie de ventajas que ellos saben aprovechar. Varios los significados de Nahual. Son varias las teorías de los Nahuales. Pero esta noche vamos a ver un lugar donde una familia fue acosada por un Nahual. Se sabe que los Nahuales a veces utilizaban su estado animal para poder robar cosas, hacerse de otras posesiones o simplemente escapar o muchas, muchas otras cosas. Así que esta noche vamos a ir a ese lugar y vamos a ver qué onda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este es el camino. Es imposible subir la camioneta hasta... la parte donde se encuentra la casa. Esa casa donde se comenta que el Nahual acosó a la familia. Así que... hay que llegar hasta la parte de arriba. Acompáñenme. Y ya voy. Más de la mitad del camino. Bueno, vamos avanzando. Pues he llegado al lugar. Y les quería mostrar la vista. Un lugar tan bonito. Desde Guadalupe, Nuevo León. Para todos ustedes. Es hora de iniciar. Pues yo diría más que nada como una investigación. Muchos han hablado del tema de Nahuales. ¿Qué es un Nahual? ¿Por qué es que su manifestación causa tanto revuelo? Les voy a explicar un poco. Bueno, aparte de lo que ya les he explicado. O he tratado de explicarles. Les quiero contar algo. Esta noche me encuentro en Guadalupe, Nuevo León. Un lugar donde hace aproximadamente 30, 40 años. Vivió una familia. A lo muy, muy lejos. Y para que se den una idea. Esta vendría siendo la última casa. Lo más cerca posible de las faldas del Cerro de la Silla. Un lugar donde los que vivieron aquí. Comentaban sobre que fueron acosados por un Nahual. De hecho, en esta zona se habla mucho. Sobre el tema de brujería, brujos, Nahuales y todo eso. Les hablo de granjitas La Silla. Así lo pueden encontrar. Aquí en Guadalupe, Nuevo León. ¿Se imaginan? Ahorita está lejos. Pero imagínense. Espérense. Ahí cayeron. Imagínense hace esos años. El caminar por estos lugares. Hoy hay alumbrado público. Pero en aquellos años era totalmente oscuro y lejano. Si aún hoy podemos encontrar de todo tipo hasta de arañas. Como con la que podemos ver ahí. Para la gente que sabe que soy demasiado aracnofóbico. Yo lo llamo que soy alérgico a las arañas. Bueno. El caminar por estos lados. Siempre es como imaginar cómo lucía cuando vivieron en este lugar. Me imagino que lo hacían por estar apartados de la ciudad, de la gente. Creyeron que era un lugar muy bonito para vivir. Un lugar muy agradable. Donde podían pasar unos frescos días en verano. Que en Monterrey, en el área metropolitana, en verano. Una brisa es lo que esperamos. Así que les doy la bienvenida a esta que es la casa. La casa donde acosó la familia el Nahual. En aquellos años, el padre de familia. Comentaba que todas las noches. Primero empezó como con rasguños en las ventanas. En las paredes. Empezaron. Pues a notar como. Como cierta inconformidad. Incomodidad. Pero para darse cuenta. Que él creía que estaba siendo molestado por animales. De la sierra. O del mismo cerro de la silla. En este lugar se conoce. O se habla que hay osos, jabalís. Leoncillos. Animales de uña. O sea, hay demasiada fauna. Entonces no era tan. ¿Cómo les puedo explicar? No era tan. Que el señor sintiera tanto miedo de vivir aquí. Pero una noche cambió todo. Comentan que al estar dormido. En esa habitación. No fue una. Un rasguño en la pared. Sino que. Completamente. Tocaron a su ventana. Y la sorpresa tan grande de esta persona. Es notar. Que en la pared. En la ventana. Ahí había. Alguien. Observándolo. Así es como damos inicio. A esta. ¿Cómo lo puedo llamar? Investigación. Exploración. Además. De que hay un ritual específico. Para invocar. A todo tipo de ser. Mágico. O practicante. De la magia. Magia negra. Magia blanca. Magia verde. Magia verde. Y todo tipo. Este señor. Al tener tanto temor. Tanto temor. Le dijeron. Debes de poner. Cruces. Alrededor de tu casa. Y eso te protegerá. De este Nahual. Y el señor lo hizo. Esas cruces. Aún siguen. Estando. En las paredes. De esta casa. La casa conocida. Como del Nahual. Se imaginan. Algo tan bonito. Algo tan. Al creer que uno está seguro. En su casa. En. El temor. De los desconocidos. Se acerca a nosotros. Es sorprendente. Y. Y. Es extraño notar que todos los animales Empiezan a agorotarse Pero acá hay otra señal de lo que les platicaba Hay cruces Demasiadas cruces Y eso En la creencia de que estos seres Múticos Los Nahuales Nahuales Se les conocía porque les gustaba Robarse Gallinas, ganado Para cometer ciertos Trabajos Incluso para sus Lo que les pedían Sus clientes Yo les quiero decir algo Me siento Incómodo He estado aquí antes Pero Por una u otra cosa Algo no me deja continuar Grabando O transmitiendo Pareciera que hay señal Pero no hay señal Y en este momento Me siento Demasiado Extraño Es como si De pronto sintiera que Me observan Pero No hay nada Absolutamente nada En este lugar Es la última casa En el cerro De la silla Y notar esos perros Inquietos Me hace sentir Algo extraño Pero lo que viene Es hacer un ritual Así que Vamos a empezar Quiero comentarles algo Hay algo extraño En En el ambiente De hecho hay Como mucho Movimiento de los perros Como si Algo los estuviera Alborotando Antes de eso Se escuchó Un Un Como un lamento Voy a poner esto Escucharon eso Bueno Espero que lo hayan captado Aquí voy a Estoy transmitiendo Bueno no transmitiendo Grabando de dos puntos Importantes Así que Esto A ver Voy a quitarlo Escucho el llanto Y eso No se Así que es un ritual Específico para Hablar con brujos Espero que funcione Con Con el Anuano ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Es un ritual específico para hablar con brujos. Espero que funcione con el Nahual. Ya no lo termino, pero esto es algo de lo que se va a ver. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién te puso en este lugar? Voy a escuchar algo atrás. La oscuridad y la luz, oscuridad y la luz, los lujos están peleados. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Muchos ruidos en esa parte. Muchos frances. y 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 como no tiene audio porque la cámara de caso pero voy a empatar mi voz para que ustedes puedan si hay algo que se está acercando a mí cualquier espíritu cualquier espíritu por muy antiguo que sea tienes que obedecer a a Samigina Kamijin no vengo a pelear a pelear estoy sintiendo mucho mucho miedo es extraño lo que estoy sintiendo en este momento como si de alguna forma algo me estuviera observando en la oscuridad yo nunca había grabado con eyeshot totalmente oscura nunca que es una sensación horrible no sé si estoy grabando o no estoy grabando a ver tengo que darme cuenta que si grabó lo que a ver espero que si espero que si ¿Cómo se activa? ¿Está grabando? Ok Vamos ver Y ahora si se activó Y ahora si se activó Espérame, voy a ver si puedo seguir grabando Y un night shot Si, tal vez No hay luz y algo se puede ver ¿Cómo darme cuenta de eso? Escucho por todos lados Ojalá ustedes sí lo estén captando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a poner esto ¿Dónde lo pongo? Si hay algo que capte A ver... ¿Dónde lo voy a poner? No, 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 no No, 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 no ¡Oh, no, no, no! estoy levantando y 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 como quiera esto lo están viendo y lo van a ver se los pasa ahí nahual y 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 yo no sé cómo explicar esta noche está muy y y y yo creo que ya tengo la evidencia que quería de pronto todo empieza a ponerse extraño y 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